¡Hola! Soy Carmen, recetas fáciles, ricas y sanas. Hoy os voy a enseñar un truco de cocina. Vamos a hacer cocina de aprovechamiento. Hay muchas veces que cuando terminamos de hacer un guiso, pues unas carrilleras de salsa, unas albóndigas, una carne, pues nos sobra salsa y no sabemos qué hacer con ella. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser hacernos unos cubitos de carne. Los vamos a tener metidos en el congelador y cuando hagamos cualquier guiso, pues unas patatas guisadas, cualquier carne, salsa o lo que sea, pues tendremos un potenciador de sabor casero. A ver, lo que vamos a hacer es, necesitamos una cubitera de hielos. A mí me gusta ponerle un plástico porque así luego saben mejor los cubitos. Y vamos a poner en cada cubito, vamos a poner un poquito de salsa. Le damos unos golpecitos para que se llenen bien los cubitos. Y ahora ya lo que hacemos es que lo metemos al congelador. Cuando esté congelado, lo sacamos del plástico, saldrán los cubitos y los metemos en una bolsa. Y ya tenemos cubitos para potenciar el sabor de todos nuestros platos. Espero que mi truco de hoy os haya gustado. Acordaros de apuntaros a mi canal, carne en recetas fáciles, ricas y sanas. Así nos han quedado los cubitos de carne naturales, para poder potenciar el sabor de cualquiera de nuestros platos. ¡Gracias por ver el video!